Dios te quiere usar. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznat y bueno, antes que nada, muchas gracias por todos sus comentarios. Ya saben, les deseo que tengan un gran día. Fíjate muy bien, esta palabra poderosísima está en 1 Samuel 17, 17. Así que pon mucha atención. Y dijo Isaí a David, su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y yo sé que te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿de dónde está el poder? Pero fíjate muy bien, el poder está en lo que pasó después en la historia. Así que como ya sabes, yo te invito a que leas todo el capítulo 17. Sí, es el capítulo 17 del 1 al 58. Bueno, sí está un poco largo, pero es toda la historia cuando David mata a Goliat. ¿Este versículo por qué es tan poderoso, amiguitos? Porque imagínate que este versículo no hubiera estado. O que David no hubiera obedecido a esta petición de su papá. Pues la siguiente historia no podría contarse, ¿verdad que no? Entonces, es la obediencia una oportunidad para ser usado por Dios. Eso es de lo que te quiero hablar hoy. Imagínate que David no hubiera obedecido a Isaí, su papá, en llevarle los panes. Y hubiera dicho, ay, pues ellos que se compren algo por ahí, ¿por qué tengo que ir yo? O cualquier pretexto como los que tú y yo a veces ponemos, ¿verdad? Para obedecer. Ay, no, pues que vaya mi otro hermano, pues el que no fue al ejército. O, ¿por qué no vas tú? Ay, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué siempre te tengo que obedecer? O a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos que obedecer a los papás? Ah, pues porque los papás somos una clave fundamental para que Dios cumpla el propósito que tiene contigo y conmigo y con todo el mundo. Así es, amigo. Por eso la obediencia es tan súper archimega, este, importante. Fíjate, solamente dijo Isaí a David, su hijo, que tomara estos panes y se los llevara a sus hermanos. Ya, tatán. Y si David no hubiera obedecido, pues como te decía, no se hubiera podido cumplir toda la historia de que David, cuando escuchó que el gigante estaba insultando el nombre de Dios, etcétera, etcétera, y no lo hubiera podido derrotar. Entonces, amiguito, la obediencia es solo una parte que tenemos que cumplir en nuestras vidas para que Dios nos use poderosamente. Imagínate, ¿quién se hubiera imaginado que David solamente por ir ahí a obedecer a su papá y llevar unos pedazos de pan, iba a derrotar a un gigante? Y no solo eso, ese era el principio de la historia. Pero si te pones a leer todas las demás historias que vienen después, no, amigos, pues hay muchísimo poder de cómo David luego sube al trono y es rey y todo lo de Saúl. Y bueno, son muchísimas cosas. Entonces, la invitación del día de hoy, amiguito, es aprende a obedecer. No importa que te preguntes tantas cosas de por qué yo, por qué tengo que ir, pero es que mamá, pero es que papá. Trata de respirar profundo y decir, esto solamente me va a servir para que Dios me use. Esto solamente es una oportunidad para que Dios me use. Es que si no hago esto, pues Dios no va a poder hacer aquello. ¿Me entiendes? Entonces, siempre hay que tener un corazón dispuesto a obedecer. A ver, amiguito, a ver, vuelve, cierra tus ojitos, pon oído atento, así. Y escúchame, es importante que aprendas a obedecer, porque si aprendes a obedecer, Dios te puede usar poderosamente para cosas que ni te imaginas. Así que, amiguito, vamos a cerrar nuestros ojitos ahora sí juntos y vamos a orar. Padre precioso, te damos muchas gracias porque tu palabra tiene poder. Gracias, Padre, porque aún en este pequeño versículo yo puedo aprender la importancia de la obediencia. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me puedes hacer un niño o una niña obediente a tu voz. Haznos obedientes a tu voz, a la voz de nuestras autoridades, de nuestros padres, aún de nuestros hermanos mayores, siempre para hacer el bien, Padre. Que podamos ser obedientes y que tú seas glorificado a través de las historias que se van a escribir después. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguito, como ya eres un niño o una niña muy obediente, felicidades. Dios va a seguir haciendo cosas grandes y poderosas a través de tu vida. Que Dios te bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal!